Este es un 1208 Jeep Wrangler Rubicon. Este SUV tiene una transmisión automática, un motor V6 de 3.8 litros y la mayor seguridad y control de tracción 4x4. Todas las características incluyen los siguientes. Radio del satélite sin comerciales, ruedas de alumno, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, un asiento trasero plegable, vidrios tintados, un neumático de respuesta de tamaño normal, control de estabilidad y este vehículo tiene menos de 52 mil millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.